Un feeling que es tan diferente Estoy alucinando Dominado Déjame decirte que Te confieso que anoche estuve soñando Y eras tú Y yo desperté, sentí a mi lado Tú no sabes cuántas veces yo te he deseado Aquí en mi cama Pero hoy te llamo para decirte que Entrégate un poco más Quiero sentir mi cuerpo con tu cuerpo Si no te tengo, me desenfoco y me vuelvo loco Entrégate un poco más Quiero sentir mi cuerpo con tu cuerpo Si no te tengo, me desenfoco y me vuelvo loco Quiero que sepas que me desvelo pensando solo en ti Mamacita, tú eres mi vida, yo soy tu urban baby Yo te doy baby, como tú quieras baby Día y noche baby, toma, toma baby A mí me gusta cuando te pegas y me haces sentir La cabeza me quiere explotar, me vuelvo loco Sí, qué triste y vacío No quiero ser tu amigo Si es el sueño contigo Si no te tengo, me da frío, frío Yo, yo he soñado que te tengo conmigo A ti estoy acostumbrado, my lady, my love Yo, yo he soñado que te tengo conmigo A ti estoy acostumbrado, tú eres my lady, my love Entrégate un poco más Quiero sentir mi cuerpo con tu cuerpo Si no te tengo, me desenfoco y me vuelvo loco Entrégate un poco más Quiero sentir mi cuerpo con tu cuerpo Si no te tengo, me desenfoco y me vuelvo loco Si yo no te tengo, María, falta la otra mitad de mí Eres el viento que suspiro y respiro para vivir Un avance de emociones Cinco letras, mil canciones No me dan para expresar lo que siento dentro de mí Hay varias noches que consulto con mi amor Y le pregunto dónde estará mi princesa, mi hada, mi beba Que hoy no he recibido una llamada No hay detalles, pero que no somos nada Ella es mi amada Te confeso que anoche estuve soñando Y eras tú Y yo desperté sin ti a mi lado Tú no sabes cuántas veces yo te he deseado Aquí en mi cama Pero hoy te llamo para decirte que Entrégate un poco más Quiero sentir mi cuerpo con tu cuerpo Si no te tengo, me desenfoco y me vuelvo loco Entrégate un poco más Quiero sentir mi cuerpo con tu cuerpo Si no te tengo, me desenfoco y me vuelvo loco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!